Hoy te quiero compartir tres pausas para descubrir por qué esa persona tóxica te está perturbando. En primer lugar, cuando te diga algo que te duele, respira profundo. Respira profundo, no le respondas. Y luego, dedica unos minutos a meditar y a preguntarse esa palabra que te dijo por qué te dolió. Una vez que la descubres, trata de revertirla en ti. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no quieras tener la razón. Porque cuando queremos tener la razón, es el ego que nos está defendiendo. No hace falta tener la razón. Si tú sabes y sientes que lo que te dice no es verdad, no vas a buscar tener la razón. En tercer lugar, esas situaciones de conflicto solo vienen para enseñarte algo. Entonces, pregúntate qué debo aprender de esta situación y cómo hacer para cuando vuelve esa persona tóxica, darme media vuelta y no entrar en esa situación. Que pases el día de manera espectacular.